Desde el Partido Socialista hemos querido dar esta rueda de prensa para aclarar la manipulación del impuesto de sucesiones que está llevando a cabo el Partido Popular. Esa manipulación que están realizando de este impuesto de sucesiones lleva a la creencia de muchos vecinos que se acercan incluso a nosotros preguntándonos si se trata de un impuesto nuevo que ha establecido la Junta de Andalucía para grabar ahora la gerencia. ¿Y esto por qué se produce? Porque el impuesto de sucesiones es un impuesto que se estableció en una ley allá por 1987, es decir, estamos hablando de un impuesto que tiene 29 años y en todo este periodo de tiempo la mayor parte de las familias coineñas al heredar no han tenido que pagar nada. Dice el señor Fernández Tapia en una noticia en relación a la recogida de firma que están llevando a cabo que no entiende por qué el Partido Socialista votó en contra de la moción que presentaron. Pues bien, él mismo en la propia noticia se contesta y es que en el minuto 50 de la noticia dice buscamos que por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía se arbitre algunas medidas que puedan permitir que se vaya eliminando este impuesto. Pues bien, ahí tiene usted la respuesta. Piden ustedes que este impuesto se vaya eliminando de forma directa o de manera encubierta a través de bonificaciones que hagan prácticamente inexistente este impuesto. No podemos estar de acuerdo porque el impuesto de sucesiones se trata de un impuesto progresivo en el que pagan más los que más tienen. No podemos estar de acuerdo con ello porque en lugar de impuestos progresivos ustedes lo que hacen es subir impuestos indirectos como el IVA que lo pagan todos los ciudadanos independientemente del poder adquisitivo que tengan o el IBI que usted también subió. En Andalucía si la porción que percibe cada heredero no la herencia, si la porción que percibe cada heredero no supera los 175.000 euros no se paga absolutamente nada. Este impuesto está pensado para los que más tienen, por ejemplo, para la familia La Casa de Alba que tiene ahora mismo un litigio con la agencia tributaria porque se sienten muy sevillanos para la Semana Santa, para la feria o bien para cobrar las subvenciones de las grandes extensiones de tierra que tiene. Pero sin embargo han querido establecer que el domicilio habitual de la duquesa se encontraba en Madrid pues precisamente para no pagar este impuesto. Y eso es lo que buscan ustedes, beneficiar a las grandes fortunas, a las grandes riquezas de este país y en este caso de esta comunidad autónoma y que no paguen por los impuestos. Pero como decimos, nosotros preferimos que esas altas clases paguen por las fortunas que heredan y no se perjudique a las familias medias. Pero es que además los datos que ustedes dan no son datos correctos porque ustedes hablan de eliminar este impuesto. Pero es que este impuesto es estatal. El impuesto este fue establecido por la ley 29 barra 1987. Por tanto, si ustedes quieren eliminarlo, lo que tienen que hacer o lo que tenían que haber hecho era haberselo pedido al señor Rajoy durante cuatro años que ha tenido mayoría absoluta. Tampoco es cierto que este tributo penaliza a los andaluces más que a nadie porque, por ejemplo, Murcia, donde ustedes llevan más de una década gobernando, pues tiene un coeficiente más alto que Andalucía. Tampoco es el territorio de España donde se producen más renuncias. Según el Consejo General del Notariado, por ejemplo, Cantabria, que bonifica el 99% de los casos tiene el mismo porcentaje de renuncias que Andalucía. Y es que lo dice no yo, sino que lo dice Salvador Torres, el decano del Colegio de Notarios de Andalucía. Dice que la mayor parte de los supuestos de renuncia son de gente que tenían empresa, porque es la que arrastra más en dudamiento. Y dice él mismo, no es la principal causa para que los herederos desistan el impuesto de sucesiones que varía en las comunidades autónomas. Tampoco es cierto que los andaluces huyan para no pagar sus impuestos. En 2014, solo 81 andaluces cambiaron su domicilio los dos años antes de fallecer y casualmente solo 17 lo hicieron en Madrid. Y como digo, muchos de esos casos son, por ejemplo, los ALBA, aquellos que deberían pagar por las fortunas que heredan. Y es más, si ustedes están pensando en las clases medias y trabajadoras, como me dicen, pues me gustaría que ustedes hubiesen recogido firmas contra la reforma laboral, que hubieran recogido firmas contra el IVA. El IVA no lo pagan solo esta gran fortuna. El IVA lo pagamos todos. Fijaros, en la oficina liquidadora de COIN, que abarca COIN, Alaurín, Mondaguaro y Toló, en el año pasado solo 58 autoliquidaciones salieron a pagar por el impuesto de sucesiones. Sin embargo, con la subida del IVA que ustedes establecieron, los 60.000 habitantes de referencia pagan por este impuesto cada vez que compran, ya sea un paquete de arroz o sea un cartón de leche. Y, por último, si usted quiere beneficiar a las familias trabajadoras, empiece usted por COIN, empiece por el municipio que gobierna, coja usted y baje la cuota del IVI. Es un impuesto cuya cuota usted puede bajar y de esa manera beneficiar a los coineños y coineñas.